Este mediodía, el sexto regidor Carlos Enrique Chapo Guerra Sánchez instaló junto a los también regidores Elio Guerra y Gustavo García Autrera la Comisión de Obras y Servicios Públicos, que tendrá como objetivo supervisar que las obras públicas en el municipio cumplan con la calidad y las consideraciones técnicas y sociales para las que fueron proyectadas. Desechó que pudiera ser esta instalación de la comisión otro evento burocrático y de adorno y específico que mediante transparencia puede informarse sobre las obras, pero lo que faltan son los detalles. Lo que no hay detalles es en los planes de acción, los tiempos que dura una obra, cómo va la obra, eso vamos a estar tanto físicamente en el lugar de la obra como presionando también a los responsables de la construcción para que se haga de acuerdo a la calidad, los estándares que exige el municipio. ¿No es ese un órgano o una comisión más solamente burocrática, señor? No, 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 vamos a trabajar, vamos a incluso a proponer, a proponer incluso modificar algunas obras que ya están terminadas, tratar de hacerlas más adecuadas y darles mayor funcionalidad. El Chapo Guerra advirtió que aún falta por conocer el Plan Municipal de Desarrollo Urbano que se realizará en este nuevo gobierno, pero al menos las obras que están en construcción empezarán a ser inspeccionadas y admitió que no es ofensivo que le llamen el Chapo Guerra, porque él es el otro Chapo, pero el bueno. No, no me molesta desde primaria, yo creo que me dicen así, en Sonora, es de donde soy originario, es un apodo que se les pone a las personas chaparritas de estatura baja y desde primaria hasta secundaria cuando nos alineábamos en los lunes cívicos, yo era siempre el primero de la fila y por eso me dicen Chapo desde entonces, pero no, no me molesta, me ha pedido guerra, soy el Chapo bueno.